Dicen que con el tiempo Todo acaba en la vida Que lo que nace muere Y que el amor termina En mi todo es distinto Hoy que lejos te encuentras Me hiere la distancia Y anhelo pronto estar junto a ti Para tenerte aquí fiel con piel Y poderte expresar que el amor Que ha nacido en mi pecho por ti Cada día crece más Dime, dime que pronto vendrás Mira que no es fácil soportar Que tenerte tan lejos de mí Casi me hace llorar Un amor que me invade la vida Este amor que por pocos calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan Eres tú Un amor que me invade la vida Este amor que por pocos calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan Eres tú No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Porque estás prendida en mí No te olvidaré Si no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no No, 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 no Echale, vito Mis noches son tan largas Yo no dejo de pensarte Sueño que estoy contigo Y entonces no quiero despertar Voy a lo mismo sitio Que contigo solía frecuentar Y todos me preguntan Que cuando es que tú regresarás Solo un año y parece que en mí Se convierte en una eternidad Porque no veo el tiempo pasar Y quiero verte llegar Me consuelan tus cartas de amor Y amadas tus poemas que son Los que acrecentan más mi ilusión Y hacen que te ame más Un amor que me invade la vida Este amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvida Eres tú Un amor que me invade la vida Este amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvida Eres tú Díselo pues ¿Por qué? Para que me invade la vida No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Porque estás prendida en mí No te olvidaré Y no No te olvidaré Muchísimas gracias Qué buena canción para recordar